En tiempos de la cuarentena total y obligatoria, que es importante cumplir, desde Periodismo Joven te traemos un informe sobre cómo la juventud de La Rioja vive el día a día esta rutina de aislamiento, nos comentan sus opiniones con respecto a esta medida, las actividades que realizan y el rol que deben cumplir si algún familiar es un grupo de riesgo. Me siento un poco aburrida con el tema de la cuarentena. No, no extraño ninguna actividad del exterior. Se te daña ir a la plaza con tus amigos, presenciar las plazas en vivo y en directo. Y sí, rompí la cuarentena y el aislamiento debido a que tengo parientes de alto riesgo, así que como viven solos tengo que ir a darles una mano y ver que estén bien, que no les pase nada y bueno, siempre con cuidado porque los controles de la policía están a full. Personalmente estoy protegiendo en este momento a mí mismo, junto con la ayuda de mi familia, porque yo pertenezco al grupo de riesgo, ya que hace unos años sufrí de una enfermedad y ahora estoy en proceso de recuperación. Y al tener los valores bajos del sistema inmunológico, estoy en peligro de encontrar la enfermedad. Soy una persona muy activa, ya que trabajo, estudio y no suelo dedicarme tiempo para mí y para hacer las cosas que a mí me gustan, así que esto de la cuarentena me ayudó muchísimo en eso. Me dedico más a leer un poco de libros que no son de la uni, como para valer un poco. Nunca vi tantas películas como ahora, leo los libros que nunca pude, que nunca tuve tiempo, trato de hacer gimnasia como para despejarme, para que se pase más rápido el tiempo. Bueno, obviamente me pongo al día con la uni, hago las actividades. Y desde el Instituto de Arte y Radiodifusión en Mario Alberto Krusich, se están a poder empezar a implementar las clases por video chat, así que estamos esperando a ver qué van a arreglar para poder largar de inmediato con las mismas. Y bueno, cuando extrañas a tus amigos, está el webcam, el whatsapp para comunicarse, ¿no es cierto? Por favor, quédate en tu casa, cuídate, cuídanos y sé responsable. Lávate las manos y acata todas las órdenes de higiene, por favor. Lávate las manos y acata todas las órdenes de higiene, por favor.